de la situación complicada que se ha venido en nuestro país por el tema de las lluvias, complicaciones y definitivamente esto ya tiene un remanente económico. Justamente Guatemala tiene una gran oportunidad de crecer en el tema de exportación. Pero aún persisten algunos problemas y precisamente de ello queremos seguir conociendo y nos comunicamos con Daniel Coyín porque él ha recabado información que las autoridades le han brindado al respecto. Adelante Daniel, buenos días. Guatemala aún tiene una serie de retos para mejorar y aprovechar las ventajas económicas que está ofreciendo el TLC con los Estados Unidos. Por ello es importante que se tomen en cuenta el tema de carreteras, también lo que es puertos y el tema cambiario. Esto fue resaltado por miembros del sector agro que refieren que en los últimos 10 años se ha registrado un 30% de crecimiento en las exportaciones. Sin embargo, estas podrían mejorarse si se toman en cuenta estos elementos. Escuchemos parte de las declaraciones de representantes del sector económico refiriéndose a las recomendaciones que hacen elementos del sector agro. Bueno, creo que definitivamente ha habido avances sumamente importantes como lo vimos el día de hoy. Definitivamente hay retos por tomar, como lo mencionaba usted, puertos, infraestructura, etc. Sin embargo, estas presentaciones como las que tuvimos el día de hoy, donde nos dan muchísima información, son las herramientas que se deben de tomar por parte del sector privado para poder mejorar esa relación comercial y seguirla creciendo como ha ido creciendo durante estos 10 años. Y es que es importante tomar en cuenta el crecimiento que se ha tenido en los últimos 10 años y es que es equivalente a un 30%, según lo explicaba una agencia especial de análisis y monitoreo, en donde 2.300 millones de dólares se pueden registrar en este 30% del crecimiento, principalmente en los sectores textiles, agro, minería, hortalizas, papel y cartón. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que Guatemala está monitoreando muy de cerca lo que es la renegociación del TLC entre Estados Unidos, México y Canadá, lo cual podría generar una serie de oportunidades en distintos sectores. Escuchemos parte de las declaraciones de representantes del sector agro refiriéndose a este tema. Podría haber algunas oportunidades, podría haber algunas oportunidades de algunos productos que México le pudiera estar mandando a Estados Unidos. Yo, sinceramente, creo que en el tema agro no creo yo que vaya a haber mayores cambios tampoco en la renegociación con la FTA. Y es que de esta manera Guatemala busca aprovechar las oportunidades que está generando el TLC con los Estados Unidos y las ventajas económicas y también la generación de empleos que está aportando este beneficio tratado comercial. Es por ello que sigue muy de cerca las acciones que está emprendiendo el gobierno norteamericano para tomar en cuenta la renegociación de tratados comerciales que se tienen con países de la región. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias, entonces, Daniel Collín. Una gran oportunidad y hay que tomar en cuenta, eso sí, como tú mencionabas, Claudia, antes de irnos a esta información con Daniel, el tema de mejorar en las carreteras para que la circulación en las mismas, por supuesto, sea más fluida y además de ello sea segura. Esto generaría, por supuesto, un gran impacto positivo en los empresarios y en general en el comercio guatemalteco, en la economía. Es un reto también el tema aduanero y además de esto hay que tomar en cuenta la generación de empleo, que es un gran beneficio en general que se estaría dando con esta oportunidad de más exportación en un crecimiento del 30% en nuestro país. Existe la esperanza de que la exportación se mejore. Actualmente, pues sabemos que el problema de las carreteras, esto desencadena otra clase de problemas. Imagínate, el mal estado de las carreteras hace que los accidentes de tránsito incrementen, que las personas por ir a esquivar estos baches se vayan a accidentar. También afecta que las personas internacionales, que las empresas internacionales ya no quieran aportar a nuestro país o invertir en nuestra Guatemala debido a la situación bastante alarmante que existe con el colapso de las carreteras y que ahora la temporada de lluvia se ha afectado más. También la comunicación que se ha podido, un problema, por supuesto, entre las comunidades y que esto ha derivado de diferentes manifestaciones que bloquean las carreteras los vecinos al momento de estar molestos de que no reparan las carreteras y que esto deje varados a las personas que desean trasladar productos de la canasta básica o gasolina y que esto desencadena, obviamente, el desabastecimiento. Y pues ahora también se ha podido conocer que el tema de las exportaciones se ve afectado por el problema también de las carreteras, pero existe la esperanza de que podría mejorarse. Son varios problemas, varios retos que deberían enfrentar las autoridades para que esta situación vaya en crecimiento de forma positiva. Gracias.